Y ahí le va compadre Marcelino, su corrido de su partido la collo Torneo Nacional de Gallos, celebrado en Nuevo León El sábado 12 de junio, año 2022, se dieron citas señores, galleros de la nación De entidades federales, partidos muy afamados Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila, Chapaz, Durango Y así 40 galleros de diferentes estados El gallo cuarto arredonda, de México tradición Y Monterrey, Nuevo León, no puede ser la excepción Con el partido la collo tiene representación Marcelino Lozano, al frente de su partido Lo acompañan los coeles, amarrandoles preciso Buscando un buen desempeño, de sus gallos favoritos Y ahí le va su saludo, para el partido los coeles Y es que compadre Francisco Gil Y puro gallo cuarto arredonda Cierren las puertas señores Camoninos reportarse Se cruzaron las apuestas Para empezar los combates Gana sus peleas, la collo Venciendo a grandes rivales Del cielo don Sigifredo Orgulloso está mirando Pues siempre confió en sus hijos Para heredar su legado Impulcándoles principios Para respetar al contrario La collo en primer lugar De Ciénaga me despido Mi nombre es Francisco Gil De todo yo fui testigo Los gallos a pasar pluma Para futuros compromisos Para futuros compromisos Después de la primera vez La co-cathleen La co-cathleen La co-cathleen La co-cathleen Gracias por ver el video.